Tu tuviste un largo dia un largo dia un largo dia tu es una forca vergüenza vio para alla oi asi 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 ay 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 mi turn dale rompame el carito lo vamos a apagar jejeje nos fuimos aqui si pesa esto jajajaja la ahi va a tener que tener cuidado esa acera ay 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 cuidado por ahi cuidado por ahi cuidado por ahi ahi esa acera es mala si si se pesa o no no ¿Te recuerdas, Mónica, cuando estaba chiquitita? ¿Qué? ¿Estaba chiquitita? ¡Eh, tú estás grabando! ¡No me gusta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!